¿Verdad? Ahí está. Sí, yo los subo a YouTube. El momento que ven los videos, suscríbanse para que cualquier video que yo suba, ustedes ya estén, ¿no? Les llegue la notificación. Sí, ahí están los videos, ¿no? Ahí está reiniciando. Bien, aquí el Windows 10 nos obliga a colocar un correo electrónico porque hoy en día, eso también les voy a enseñar, el uso de las diferentes aplicaciones que nos blindan Google y Microsoft gratuitamente. Entonces, en el caso de Windows 10 ya nos obliga a usar un correo electrónico. Si nosotros no quisiéramos colocar un correo electrónico, que sería lo ideal, sería lo correcto. Pero si no quisiéramos, desconectaríamos nuestra computadora de internet y retrocediremos aquí, acá, en esta flechita. Entonces, al no reconocer que tienes internet, ya no te va a pedir correo y solo un usuario local, ¿no? Bueno, pero como yo tengo que estar conectado, voy a colocar mi correo. Vamos a colocar mi correo acá. Una cosa es correo electrónico de Google y otra cosa es correo electrónico de Microsoft, ¿verdad? En Google es el Gmail y en Microsoft es el OGLU o el Hotmail. Bien, entonces aquí siguiente. Una consulta, profesor, ¿tengo que tener correo de OGLU de todas maneras para...? Sí, aunque en algunos casos, también acepta el Gmail, pero no es lo ideal. Tiene que ser uno de OGLU, ¿no? Para poder hacer la conexión con el sistema operativo. Y es importante esta conexión, ahorita te voy a explicar, ¿no? ¿Por qué es importante esta conexión? Ahí está, ¿listo? Y coloca la contraseña. Dice, crear un PIN. Se crea un PIN para que no estés usando la contraseña de tu correo. Entonces voy a crear un PIN fácil para que ese PIN sea mi contraseña de usuario de Windows. Aquí depende de lo que queremos, ¿no? Dice, elija la configuración de privacidad del dispositivo, ¿no? Si tú quieres compartir tu ubicación, buscar un dispositivo, lo activas, lo dejas activado todo. Está, mira. Pero mayormente, por recursos, desactivamos todo esto, ¿no? Para evitar recursos y sea más ligero el Windows, desactivamos y aceptamos. Pero después se activa. Lo real es que sin que te des cuenta, se va activando, ¿no? Ahora dice, personalicemos tu experiencia. Todo esto sale por la misma cuenta de correo que he ingresado. Lo anterior no, esto de aquí que ahorita aparece, ¿no? Dice, seleccione todas las formas que planeas usar este dispositivo. Vamos a colocarle negocios, escuela y creatividad, entendimiento. Bueno, todo ya. Aceptamos. Dice, usar el teléfono Android desde tu PC. Acá te puedes conectar, ¿no? Si es que tu teléfono, este, ¿no? Se descarga una aplicación que usa también Microsoft. Dice, si te conectas con el teléfono, dice, realiza y recibe llamadas desde tu teléfono. Sí, o cuando suena, conteste de tu PC. Envías mensaje de texto desde aquí, usas aplicaciones móviles, ¿no? Eh, bueno, le voy a decir, recórdamelo más tarde. O puedes decir, no, gracias. Eh, su cuenta de Microsoft es OnDry, dice, este dispositivo con tranquilidad. Dice, usa tu dispositivo con tranquilidad. En OnDry se creará una copia de seguridad de las carpetas, editoras, documentos e imágenes de tu dispositivo. Esto, eh, no es conveniente con una cuenta gratis. Se va a llenar en instantes, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan poca capacidad. Eh, si tú deseas tener más capacidad, tienes que pagar. Se paga a Microsoft. Microsoft para que, eh, te dé más espacio y de esa manera puedas guardar más cantidad de archivos, ¿no? Voy a decir el siguiente. Esto lo hace automático, ni siquiera te da la opción para desactivarlo, ¿no? De ahí después lo puedes desactivar. Dice, acceso concedido. Te ofrecemos una prueba gratuita de Microsoft 365. Microsoft 365, Microsoft 365 es una versión de, de Office, para que tú puedas usar esos programas. Eh, pero si yo le digo continuar, me va a pedir una, una cuenta de tarjeta, ¿no? Visa o alguna tarjeta. Y te va a dar un mes de prueba gratis, pero después te va a cobrar. ¿Ya? Eh, voy a decirle rechazar, no quiero que me... Acá dice, mira, si, si quiere una tarjeta de crédito, no, se quiere una tarjeta de crédito, después de la prueba gratis de un mes, te cobrará doscientos ochenta y nueve al año. ¿Ve? Bueno, si tú deseas usar, eh, este programa de Office original, y doscientos ochenta y nueve al año. Calculen, ¿no? En cuántos meses son, son doce meses, a ver. Vamos a ponerle cien soles, eh, diez, sería mil, menos de cien. A ver, ¿cuánto se pagaría? Veinte soles, doscientos cuarenta. Algo de veinticinco soles mensuales, ¿no? Como si estuvieras pagando nex y algo así. ¿Ya? Continuar, bueno, rechazar, vamos a ponerle, porque no voy a, no voy a colocar mi tarjeta. Y ya está creando el escritorio, ¿no? 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 ahí esperamos y de esta manera estamos ya culminando cómo se instala un sistema operativo en este caso el sistema operativo Windows 10 que es el que voy a usar con ustedes para ir aprendiendo Windows 10 ya en un momento se termina de todas maneras tengo que crackearlo porque este es un también de prueba ya se debe buscar un crack un crack es una especie de virus que se le conecta o se le instala al sistema para que se convierta en entre comillas original no esté molestando en que ya se va a caducar solo una consulta en la clase pasada hubo un corte y de ahí ya acabó la clase o se continuó lo que pasa es que la vez pasada me dijeron que solo haga una sesión como clase introductoria y solo hubo una sesión pero esa clase no se está tomando en cuenta en realidad hoy día estamos iniciando ya recién primera clase esperemos que los demás se conecten ya tal vez por esa interrupción de la clase pasada no se han conectado hoy día pero igual vamos a insistir vamos a llamarlos aparte les voy a enviar los videos para que también se pongan al día de lo que estamos haciendo en sí todavía no entro a lo que es Windows estamos hablando de temas generales les acabo de explicar cómo se instala Windows ahí está ahí tenemos Windows recién por primera vez instalado ojo que este es un Windows virtual una máquina virtual se utiliza una aplicación para hacer este este tipo de de instalación para poder enseñar el a ver vamos a ver aquí aquí estas cositas nuevas que estoy viendo ¿qué es esto? ah ya este es el lo que el Windows esta es una actualización el Windows también lo tiene el el Windows 11 ¿no? donde muestra las noticias y todo eso bien entonces este es el Windows 10 cuando por primera vez se instala Windows 10 solo tiene algunos iconos en el escritorio tenemos que saber nosotros activarlos ¿ya? pero antes de hacer ya las clases de Windows 10 vamos a primero hablar la parte general de lo que es el software y el hardware ¿ya? miren este es lo lo malo de de la nube ¿no? todo esto lo está cargando a la nube sí acá está inclusive mi mi este el activador acá está activador de Windows como tiene conexión con mi correo electrónico todos los que tengo en mi computadora y ha subido ya la nube acá lo sube ¿ya? mi correo electrónico por ejemplo es este acá por ejemplo ya se llenó ¿no? me pide su on-dry tiene ocupado 91% solo tiene 419 pesos disponibles más al mesenamiento si yo le hago click ahí eh me insertar de nuevo a ver ahí está ¿no? ahí están los planes seis soles siete soles al mes cien gigas ¿no? está bueno está barato te voy a explicar aquí todo ya más adelante todo lo que es la nube ¿no? la nube de google la nube de microsoft normalmente utilizamos la nube de google más google nos ha amarrado bastante a todos los usuarios por usar celular google tiene este este contrato con android android es un sistema operativo gratuito ojo es como el linux el linux también es un sistema operativo gratuito entonces este no tenemos que pagar nada para poder usar no 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 pagamos en cambios este miren miren cómo va cambiando ¿no? lo que pasa es que todo está haciéndolo como mi otro windows de mi otra computadora ¿no? así lo va cambiando ya lo regresó se está actualizando como les decía el el google tiene este amarre ¿no? ha hecho un buen contrato con o ha comprado lo que es android porque el android siempre ha sido gratuito porque el android sale de linux y al tener este mercado de los celulares es como si nos obligaran a usar google pues porque el celular tienes que tener una cuenta de email o de google para que todas las aplicaciones se activen y puedas también descargar de play store ¿no? entonces por eso que mayormente miren hasta mi puntero de mouse se ha se ha cambiado porque este puntero es el que uso en mi computadora que está conectada con mi cuenta bien entonces como les decía el 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 google de alguna manera nos tiene amarrados pero de todas maneras tiene buenas aplicaciones que debemos saber usar el microsoft también no se queda atrás y tiene aplicaciones en la cual también debemos aprender a usar lo que es lo que les voy a enseñar si es que no manejan estas herramientas de internet bien entonces voy a apagar mi esto se va a actualizar tiene aquí para rato pero ya se conectó con mi correo ya más adelante que se actualice bien voy a tener que descargar el google chrome porque el google chrome no viene con windows es un dato importante ya que estamos estudiando windows por ejemplo en el examen si yo te pregunto google chrome viene incluido en windows la respuesta sería no o falso ya como verás el microsoft viene con su propio navegador web el navegador web que viene en microsoft es en microsoft etc saben que son navegadores web a ver vamos a preguntarles a ver luis rafael mania saben que es un navegador web si es un aplicativo para poder ver información de internet exacto entonces los navegadores web nos permiten entrar y poder navegar en internet y ver las páginas web muchas empresas cada uno tiene su propio navegador web en el caso de windows su navegador web es el microsoft f el microsoft f es miren lo voy a abrir y me sale esta hola porque tengo todos me sale esto porque estoy conectado con mi cuenta de correo confirmar le digo y está miren me dice personalízalo usar este colorcito siguiente y se seleccionan los sitios web para anclar voy a colocarle facebook youtube microsoft office y nada más ahí está netflix amazon finalizamos anclar significa que va a aparecer acá a la final me ancla todo me pregunta por las putas todo lo anclado por acá bueno es porque mi computadora también está anclado acá sale mi usuario ¿verdad? vuelvo a repetir como tengo un usuario conectado en otra computadora me sale de esta manera ¿verdad? acá vamos a listar las sale nuestro tiempo bueno este es el tiempo me sale como raro viento aviso dice bueno ahí está estamos 18 grados ahora este es el navegador ¿no? este es el navegador de microsoft se llama microsoft f que ya cuando entremos a windows bien ya full windows todo esto vamos a volver a repetirlo se llama microsoft f el navegador y su buscador de microsoft f o de f o de o su motor de búsqueda de microsoft se llama bing su navegador su no su navegador web se llama microsoft f pero su buscador se llama bing mire entonces yo voy a buscar google google ahí está descargar por ejemplo y acá está ¿no? mire el buscador de este microsoft se llama bing microsoft bing es un buscador bastante conocido porque es un buscador que existe desde que apareció el internet antiguamente el único navegador web que se utilizaba bastante era el internet explorer hasta ahora existe mire el internet explorer no sé si uno de ustedes se acordará a ver acá está lo busco internet explorer está mira este hasta ahora existe está ahí pero nadie lo va a usar nadie nadie lo usa y mucho muchas personas ni lo conocen porque ni siquiera el microsoft este lo conocen mucho no lo utilizan porque se nos ha metido a la cabeza el único es google chrome ¿no? pensamos que el google es el internet es el el único que te va a permitir navegar es así hay varios navegadores ¿no? este navegador deberíamos usarlo más bien más porque viene con windows ya que usamos windows entonces miren acá dice no es necesario descargar un nuevo navegador web me está diciendo no lo busques ¿no? porque son competencia pero igual necesitamos el google chrome estamos este tenemos cuenta de email como les digo también ¿no? entonces voy a descargarlo acá dice descargar el microsoft no puede evitarlo ¿no? tiene que dejarme descargar abrir te puede recomendar que no lo hagas que no es necesario pero no te puede cortar o bloquear la instalación y ahí está descargando ya el black crown cuando se instala por primera vez el windows no tiene nada ni office tiene ahorita no puedo ni entrar a word ¿no? así es hay que instalarle poco a poco todas las aplicaciones necesarias y ahí estoy descargando el black crown de el bueno si no 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 Vamos a esperar. Y listo, ya tengo instalado el Google Chrome, ¿no? Bueno, acá el Google Chrome también nos da la bienvenida. Todavía no tienen mi cuenta conectada. Comenzar. Siempre es bueno que tengan su cuenta de Gmail, ¿no? Utilicen la misma cuenta de su celular para que puedan tener muchas herramientas en uso. Se me ha lajeado un poquito, creo, a ver. Y ahora sí. Ok. Comenzamos. Ahí está, listo. Bien, si deseo, bueno, acá se ha salteado. Si deseo ya también conectarme acá a este navegador dentro de lo que es cualquiera de las aplicaciones. ¿No? Cualquiera de las aplicaciones. Y me conecto también con mi cuenta de correo electrónico, ¿no? Accedemos. Todo esto te voy a explicar también detalladamente. Nuevamente accedemos. Voy a usar otra cuenta de eso. Buscado más. Aquí cuando accedes no es necesario colocar la arroba, nada de eso. Así ya sabe el Gmail. Lo autocompleta. Y listo, jóvenes. Ya tengo acá. Sale mi nombre. Ya me conecté también con Gmail. Y a partir de ahora puedo abrir y utilizar sus aplicaciones. ¿Verdad? Eso es bueno. Eso es bueno. Usar estas cuentas y todo eso, ¿no? Entonces, miren, en mi computador tengo el Google, tengo el Edge. En el Edge también tengo conectado mi cuenta de Outlook. El Windows también está conectado con la cuenta Outlook. Y tiene sus ventajas, ¿no? Tener estas cuentas porque tiene varias configuraciones que podemos utilizar. ¿No? Mejor, Ernest. A ver, acá están también algunos videos colocados. Ahí está, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Ya instalé el Google Chrome. Ahí está. Para poder entrar por medio de Google. Cuando abro Google también, ¿no? Siempre el Windows todavía no lo acepta como un navegador preestablecido. Acá te dice el Google también, ¿no? Te dice, ¿quieres ponerlo como predeterminado? Le haces clic ahí. Te va a llevar a la configuración. Y acá escogemos este. Hacemos clic. Y ahí escoges Chrome. Y el Windows te va a seguir insistiendo, ¿no? Dice, prueba Microsoft D que es nuevo y rápido y está diseñado para Windows 10. Cambiar de todos modos. Ya está. A partir de ahí, Google Chrome es el navegador principal de Windows, se podría decir, ¿no? Y también existen otros navegadores, ¿no? Otros navegadores. ¿Alguien conoce otro navegador? A ver. Una consultita. Ahorita que ha abierto lo del Windows. ¿El qué? No, lo que... No, me refiero a que ha instalado lo del Windows. Ya. Mi consulta es, por ejemplo, cuando a veces está saliendo el mensajito en la parte de abajo que ya no hay... Que ya está vencido el Windows. ¿El drive? ¿El drive? ¿Que está yendo eso? No, me refiero como que el Windows ya está como vencido. Ah, ya. O sea, no está craqueado, se podría decir. Ya está, ya va a caducar. Bueno, se tiene que craquear, hay que conseguirlo para poderlo craquear, ¿no? ¿El crack yo lo tengo? Sí, diga. Ah, ya. ¿Eso lo consigo por internet o cómo lo... YouTube puedes entrar ahí, colocas, pues, craquear Windows 10 y ahí te va a dar unos links para que descargues, ¿no? Y te va a explicar también. Para eso también necesito instalar el... Voy a entrar a Google y voy a descargar el WinRAR, ¿no? Descargar WinRAR. WinRAR es un aplicativo bastante útil para poder comprimir y descomprimir archivos. Entonces, casi todo lo que se descarga de internet viene comprimido, ya sea en WinRAR o en WinSeed, pero son compatibles. Entonces, por eso siempre es bueno descargar esta aplicación WinRAR. Voy a descargarlo, mire. Está. Hago clic ahí. Ya lo voy a descargar. Bueno, yo en mi Windows lo tengo todo, pero aquí como esto es un nuevo Windows, es virtual, pero es normal, es como si fuera real. Entonces, estoy como instalando todo nuevo. Todo lo que voy a necesitar lo voy a tener que ir instalando. Entonces, aceptamos y listo. Ya tengo WinRAR. Ahora, estos son los archivos que... Acá tengo el crack de Windows 10 y Office, dice. Pero para descomprimir eso, necesito para poder utilizar estos, porque son virus que hacen que mediante un código engañen al sistema para que se vuelva, entre comillas, original. Entonces, hay que saber desactivar el antivirus también. Ya, hay que saber desactivar el antivirus. El antivirus de Windows 10 es fuerte, de Windows 11 es más fuerte. Es por eso que ya en estos Windows ya no es necesario comprar antivirus, han bajado el comercio del antivirus. Porque se había vuelto un... Se podría decir un monopolio. ¿Qué significa un monopolio? Un monopolio es que no tenían competencia, eran los dueños, digamos, del mercado, de los antivirus. O sea, ellos creaban los virus y a la vez vendían el antivirus. Eso es el negocio de los antivirus, ¿no? Y algunas personas dicen que eso también en la vida real existe, ¿no? Las grandes farmacéuticas que manejan grandes capitales a nivel mundial, ¿no? El mundo de la medicina. También esta gente quiere que la gente se enferme en vez que la gente se cuide. O sea, no invierten en la prevención. Más bien quieren vender más medicina. Igual es el antivirus de la informática, ¿no? Los mismos que crean los antivirus o las medicinas crean los virus para que la gente lo compre, pues, ¿no? Entonces, a eso el Windows 10 y Windows 11 lo ha mejorado su antivirus para ya no usar. Por ejemplo, yo ya no uso antivirus. Porque el Windows 10 tiene un buen antivirus que es este de aquí. Se llama Seguridad de Windows. De tal manera que este Seguridad de Windows no te deja crackear programas. Hay que desactivarlo. ¿No? Por ejemplo, se desactiva así. Doble clic. Y nos vamos acá a lo que es. Aquí está este escudo que es el antivirus. Le haces clic. Y acá dice Administración. Administrar configuración. ¿No? Dice configuración de protección contra virus y amenazas. Y lo voy a desactivar un ratito. El de tiempo real. Y le digo. Ya lo desactivé. Y a partir de ahí ya por lo menos tengo un tiempo. ¿No? Para poder usar estos tracks. Voy a ver si se puede descargar este de aquí. Ah, ya. No. No lo puedes descargar. Amazonita 9%. Abrir con. Dice enviar. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Ah, está descargando. Ha estado en la nube. Sí. Mi on-dry de Microsoft tengo ahí varios. Ya está. Ya está. Y ahora sí voy a poder descomprimirlo. A ver. Vamos a ver. Mi derecho extra. Ahora sí, ¿no? Listo. Acá está. Vamos a ver ya. Si está el. Acá. Ah, sí. Este es un activador. Clí derecho. Ejecutar como administrador. Ah, no. Pero este. Este es un. A ver. Voy a ver método dos. Ah, ya. Este es un activador de Windows. Este es muy bueno. Este es el antivirus. No lo chape. El de acá es el activador de Windows. De Office, perdón. Y es más. Me permite instalar Office. ¿Ah? Tal vez la próxima clase les enseñe un poquito esto. Este de aquí sí. Clí derecho. Ejecutar como administrador. Le digo sí. Ahí está. Pero me está diciendo Office. Vamos a ver. ¿Ah? A ver. Si no, voy a tener que. El de acá, pues. Este es otro. Activador de Windows. Y a ver. Voy a de todas maneras. Abrir con. Ver en línea. De NET. Abrir con. A ver. Aquí vamos a ver. A ver si lo puede abrir. Ya lo está descargando. Activador de Windows. Ya está. No. Este no lo ha podido activar. A ver. Acá he descargado otro. Este. Voy a descomprimirlo. Ahí está. Vamos a ver. Oh, este tampoco. Este pide contraseña. Ahí está. A ver. Y no me acuerdo la contraseña. Voy a tener que buscar. Tengo cracks. ¿Ya? Tengo ahí varios cracks. Este de aquí. A ver. Vamos a probar con este. Voy a descargarlo primero de la nube. Ya está. Ahora vamos a descomprimirlo. Ahí está descomprimido. Ahí está. Es que me cae y acá está, ¿no? Acá está. Bueno, vamos a ver. Este sí es. Este es uno antiguito, pero hasta ahora funciona. Lo voy a ejecutar. Y acá dice activación. Y acá activar Windows. Ahí está. Y ahí esperamos. Hay muchos cracks diferentes. Yo también enseño ensamblaje, instalación de software. ¿No? Reparación de computadoras. Y uso diferentes cracks. Todos los tengo en mi UCB. Acá estoy usando algunos que han bastado en mi nube. Se han subido solos. Activando. Dice, esperemos. Todo esto es para que tú conozcas, ¿no? Este mundo. Y aprendas, investigues. Hoy en día todo podemos aprender gracias a la tecnología. ¿Ven? Esperemos ahí. Y le digo. Y listo. ¿Ya? Entonces, miren. El Windows ya debe estar activado. Voy a tener que. Esto también te voy a enseñar. Activar los íconos por hoy día. Simplemente es un punto. Un punto general. Ya cuando entremos a lo que es Windows en sí. Vamos a aprender paso a paso todo esto. ¿No? Si son. Si conocen. Usted me va a decir. Profe. Muy bien. Ya entendimos. Vamos avanzando. ¿No? Vamos a ir avanzando. Y acá debe aparecer. Se termina esta reunión. Acá está. Ya está activado. ¿Ya? Entonces ya no tenemos ningún problema porque el Windows ya está activado. Cuando esté desactivado no nos permite ni personalizar nada. Ahora sí nos permite normal. Bien. Bien.